Grupos de oración, presos porque les gusta el trago después del grupo de oración Escapaban a una cantina o algo y se emborrachaban y venían los muchachos y se decían Hermano pero si su líder de ustedes anda borracho, ¿en qué vienen a decirnos a nosotros que no tomemos? Nos decían los niños Hermanos, ustedes en Chile saben cuál herida ha sido nuestra santa iglesia A través de nuestros amados sacerdotes Cómo han luchado y no hay que mirarlos a mal hermano Ellos han tenido su lucha pero el problema no es tener la debilidad El problema es no tener las fuerzas con Cristo Jesús Ni invitar a Cristo Jesús a que te ayude a vencer esa debilidad ¿Amén? Podemos ser tentados dice la palabra del Señor Pero ya si tú caes y te deleitas en el pecado Ese es tu problema ¿Amén? Esta canción se las comparto Si alguno de ustedes les es útil para su familia Para un hermano, familiar No dude en decirnos Si no tiene para comprar el CD Yo les digo del YouTube De qué página lo puede conseguir ¿Amén? No es por venderle Si no porque algunos hermanos me dicen Quiero esta canción para mi familia De hecho había una hermana que me preguntaba exclusivamente por esa canción Y yo le ofrecí el disco Pero yo sé que hay hermanos que no pueden Así que me escriben Me dicen hermano yo la quiero Les voy a decir de dónde la pueden conseguir ¿Amén? Porque es una canción de batalla para ayudar a la oración En estos momentos si usted está en victoria y no tiene ningún problema Está en un pecado porque no tiene ninguna debilidad Es más usted duerme en una nube y orina agua bendita porque es tan santo Porque hay algunos que sí hermano Se creen santo Dicen yo no tengo ninguna debilidad Yo camino en una nube y orina agua bendita Si usted cree que es de esas personas está bien Se la van con la mentira Pero si usted en estos momentos necesita oración Por alguna debilidad hágala con esta canción Y si usted está impecable porque no peca no nada Usted Teresa de Calcuta es un piojo diabético al lado suyo Entonces ore por algún familiar Todos tenemos algún familiar Algún hermano que está viviendo una lucha ¿Amén? Voy a compartirles esta canción Cierren sus ojos Vamos a pelear una batalla espiritual Esta batalla espiritual Se la entregamos a Dios Señor te entrego mi vida Te entrego mis debilidades Ayúdame a vencer Por sobre todo te entrego también A este miembro de mi familia Amigo, hermano, vecino Que está luchando también Señor Ven a socorrernos Escucha estas frases de Jesús Para tu corazón Cuando ya no tengas fuerzas para continuar Cuando ya no tengas fuerzas para continuar Cuando has intentado y todo te ha salido en contra Cuando a tu familia lo que sufres no importa Cuando los que amas te dieron la espalda Cuando aseguraron que no sirves para nada Levanta tu cabeza y proclama con tu voz La promesa ha sido dada La promesa ha sido dada La promesa ha sido dada Ya me peleará tu batalla 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 Si tienes alguna enfermedad Si tienes alguna enfermedad incurable Si tienes alguna enfermedad incurable Este es el momento también De entregársela al Señor Si estás pasando por alguna enfermedad incurable Entrégase al Señor Vamos a decirle nuevamente Y cuando ya no sientas Cuando ya no tengas fuerzas para continuar Cuando has intentado y todo te ha salido en contra Cuando a tu familia lo que sufres no importa Cuando los que amas te dieron la espalda Cuando aseguraron que no sirves para nada Levanta tu cabeza y proclama con tu voz La promesa ha sido dada De te oyeron novio 332 Ya me peleará tu batalla Ya me peleará tu batalla Ya me peleará tu batalla Recíbelo Ya me peleará tu batalla Ya me peleará tu batalla Ya me peleará tu batalla Ahora vas a proclamarlo en tu vida Vamos a decir Ya me peleará tu batalla Ya me peleará tu batalla Ya me peleará mi batalla Ya me peleará Ya me peleará Ya me peleará Ya me peleará Mi batalla Mi batalla peleará Mi gran guardián Ya me peleará Ya me peleará Ya me peleará Él es el guardián de tu alma Depósita en Él Cree en Él Por sobre todo invítame También a pelear tus batallas Como decía San Jerónimo Cierro con esto San Jerónimo Un día orando a los pies del Señor Le dice Señor te entrego mi vida Te entrego mi vida Señor Como usted y yo muchas veces lo hacemos Y el Señor Lo mira Y le dice Eso es todo Entonces San Jerónimo le dice Si te entrego mi vida Señor Y también mi corazón Te doy mi corazón Señor Tómalo Mi corazón es tuyo Señor Y el Señor lo vuelve a cuestionar Y le dice Eso es todo Y el pobre San Jerónimo Impotente Te entrego todo lo que soy Señor Te entrego Mi sacerdocio Te entrego Mis anhelos Mis sueños Por vivir contigo Señor Y el pobre entró en una impotencia Y el Señor lo vuelve a mirar Y le dice Eso es todo En eso Dice que San Jerónimo Agacha la cabeza Y dice Pero Señor Si ya todo te lo he dado Que más te puedo dar Y el Señor le dice No me has entregado Tus pecados Ni tu debilidad A veces nosotros le queremos Entregar al Señor lo bonito Y yo quiero hacer Y yo quiero hacer hincapié En esto querido hermano Necesitamos una renovación En Chile Santa Una renovación Católica Que luche Por la santidad Necesitamos Dioses sanos Que luchen Por la santidad Necesitamos líderes Que luchen Por la santidad Que vivan sus luchas Pero anhelen la santidad Entrégale también Tus debilidades Al Señor Tus batallas Y dile Señor En mi fragilidad Como lo hizo David Tú conoces Que soy pecador De nacimiento Le dice David Después de haber pecado Le dice Señor Tú conoces Que soy pecador De nacimiento Desde el vientre De mi madre Ya vengo pecador Pero tú sabes también Cuanto te amo Ayúdame a ser mejor Que no Quítame todo Le dice Quítame la riqueza Quítame los bienes Pero no Pero no me quites Tu santo espíritu Le dice David al Señor Eso fue lo que le agradó Al Señor De David Que el Señor Te permita Ser santo Que el Señor Te haga Como dice San Camilo de Lelis Patrono De mi guía espiritual Él dice una frase Y con esto me despido Que el Señor Te haga Feliz Y santo Amén Patrono Lo que quise Vivir Le digo Ya siguiendo Sus caminos Siento que Me falta Fuego Vuelva a poner La prueba Me traigo de fuego Me falta Me falta Me falta Me falta Fuego Van a ser Delirte De ese juego Me falta Me falta Me falta Fuego Van a ser De nadie Me falta Me falta Me falta Me falta Fuego Pero no hay otro Se va a correr Me falta Me falta Me falta Fuego Pero si no Quiero ser Quisiera Vamos a partir La mano La mano No hay otro Lo que quise De nadie Vamos a partir Buenos días Vuelva a Dicit Adiós Buenos días Jesús Cristo Este Portador You 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 You